¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a preparar un delicioso jugo de chayote Este jugo de chayote nos ayuda a retrasar el envejecimiento Es antiinflamatorio, también regula el colesterol y la presión alta Tiene muchísima fibra dietética, tiene muchísimo sodio, es rico en potasio, vitamina C Controla los niveles de azúcar en la sangre, también destruye los radicales libres Aumenta tus defensas, excelente fuente de vitamina C También previene y es buenísimo para las personas que tienen cáncer Porque ayuda muchísimo a disminuir el crecimiento de estas células terribles Así que vamos a utilizar ahorita el chayote y lo vamos a consumir crudo Es un jugo que es sabroso y recomendable tomarlo dos veces al día El primero en ayunas y otro vasito antes de acostarte Te va a ayudar muchísimo a descansar perfectamente Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñame a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Para hacer nuestro delicioso jugo de chayote lo que necesitamos es un chayote En este caso yo tengo un chayote aquí sin espinas Y vamos a estar ocupando el jugo de un limón Y una pesquita de sal Lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir por la mitad de este chayote La mitad del chayote nos sirve para hacer un vaso de jugo o licuado Lo único que vamos a hacer es que le vamos a quitar la semillita Las orillitas Y lo vamos a cortar así con todo y cáscara El chayote se utiliza muchísimo para darle sabor a las comidas Es una excelente manera de realzar el sabor de nuestros guisados De nuestros caldos, sopas Así es de que podemos utilizarlo ya sea cocido o crudo en jugo Como yo lo voy a hacer ahorita Lo ideal es consumirlo crudo Para controlar los niveles de azúcar en la sangre Y también para bajar la presión arterial alta Y vamos a estar utilizando también el juguito de un limón Hacer este jugo es sumamente fácil Lo único que tenemos es que poner estos trocitos en la licuadora Y vamos allí a exprimirle el limón Lo único que tenemos que poner estos trocitos en la licuadora Y vamos a poner estos trocitos en la licuadora Y vamos a poner estos trocitos en la licuadora Ahí le vamos a estar agregando una pizquita de sal Así una cosa muy muy pequeñita Y le vamos a agregar una tacita de agua Y vamos a agregarle la tacita de agua Y estando así nada más es de llevarlo a moler a la licuadora Ahorita regreso Y ya que tenemos nuestro licuado molido Vamos a ponérselo aquí a nuestro vasito A nuestra copa Y finalmente así quedó nuestro jugo de chayote Nuestro licuado de chayote Se ve riquísimo Vamos a probarlo Y ya estoy lista para probar mi delicioso juguito De chayote crudo Fíjense que yo cuando mis hijos estaban chiquitos Yo tenía una mata de chayotes ahí en México Y lo picaba Le quitaba la cascarita Lo picaba Y le ponía chelito y limón Y les decía a mis hijos que era pepino Y se lo comían bien sabroso Así que el chayote se puede comer crudo Y sabe delicioso Sabe como a pepino Además de que el chayote es muy benéfico para nuestra salud Está riquísimo También retrasa el envejecimiento Es antiinflamatorio Así que ayuda muchísimo a A cuando tenemos inflamación en cualquier lado del cuerpo También pues ayuda a eliminar líquidos retenidos Que no necesitamos El juguito de un chayote al día Ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre También ayuda a bajar la presión alta Es una excelente fuente de vitamina C Así que también previene gripas y resfriados debido a su vitamina C También tiene muchísima cantidad de antioxidantes Que eliminan o combaten los radicales libres Que son los que producen muchísimas enfermedades Es buenísimo para la gente que tiene cáncer Impide que las células cancerosas se desarrollen con tanta rapidez Y además sabe bien rico ¿Cómo se debe de tomar? Pues un juguito como este Con medio chayote en la mañana Y otro antes de dormirte Es la manera más ideal Aparte vas a descansar bien delicioso Y pues previene el envejecimiento prematuro Y además hace que las células de envejecimiento No se desarrollen tan rápido Así es de que Por muchas razones es buenísimo consumir el chayote Ya sea crudo o cocido Lo ideal para mí es consumirlo crudo Tiene muchísimos más nutrientes Y además como que el cuerpo asimila más Sus nutrientes y sus vitaminas cuando está crudo Así que yo te recomiendo que incluyas en tu dieta también este delicioso juguito Te va a encantar porque sabe delicioso Es rico Delicioso ¿Quieren? Vengan ¡Está riquísimo! Amigos, gracias por estar conmigo un ratito aquí en la cocina Preparando este delicioso juguito Que miren, yo ya me lo terminé Les digo que está bien rico y bien refrescante Si estás visitándome por primera vez Te invito a suscribirte A que activen la campanita de notificaciones Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video Por favor denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú seas parte de nuestra familia Y ha llegado la hora de los saludations Hoy los saludos van para Julio Tapia De recetas para tu negocio Para Gloria Quiroz Jacobo Para Javi Muller Graciela Tramontín Jorge Zacarías Marulos Kitchen Erika Juárez Mari de Alemán Luisa Serpa Marilín Rivera Leti López Silvino Mosquera Sara Salas Marisela Ramírez Verónica L.A Lupita Carrillo Y para todos ustedes amigos Les mando muchos besitos y abrazos bien fuertes Esperando que estén de lo mejor Que el universo provea todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida esté lleno de bendiciones De amor, de salud, de éxito De puras cosas buenas Y nos vemos en el próximo video Bye Bye